El uso de un dispositivo de autoinyección de adrenalina es muy sencillo, simplemente hay que cogerlo con fuerza, retirar el tapón de seguridad de la parte superior y lo aplicamos en la parte lateral del muslo y contamos hasta 10. De esa manera conseguimos que salga la medicación y que haga su efecto. Una vez que hemos retirado el autoinyector, hacemos un pequeño masaje también durante 10 segundos en esa zona lateral del muslo para favorecer la absorción de la medicación, en este caso de la adrenalina. Una vez que hemos administrado la adrenalina, debemos llamar al 112 y pedir ayuda para que nos trasladen a un centro sanitario.